Y así llegamos al vasito Y con todo el sabor Se murió mi amigo Bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo A hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco Que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas y oro Y de papel Él se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Pero renace en un potrillo Que se ve Negro fuerte y bronco Como él Y así Al pasito Sabor Se murió mi amigo Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo A hacerme un sitio Se me fue el caballo loco Que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas y oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Pero renace en un potrillo Que se ve Negro fuerte y bronco Como él Y ese es el sabor De ariel Y ese es el sabor De ariel De ariel De ariel De ariel De ariel De ariel De ariel